El argentino Néstor Lorenzo aseguró este martes que su filosofía como nuevo seleccionador de Colombia es respetar la esencia del fútbol del país andino, al que llega para reemplazar a Reinaldo Rueda que dejó el cargo tras no clasificar al Mundial de Catar 2022. El estratega, que dirigirá al Melgar peruano hasta finales de este mes, para luego dedicarse completamente a la selección cafetera, valoró el llamado que le hizo una selección a la que dijo aprecia mucho. El estratega tendrá como asistente al colombiano Luis Amaranto Perea, que ya ha tenido experiencia como entrenador en el Junior de Barranquilla y en el Leones de su país. Bueno, el cuerpo técnico son dos preparadores físicos, uno especialista en videoanálisis y medición de cargas, GPS y todo eso, que son Leandro Jorge, el principal, y Valentino Dresino. Mi asistente principal va a ser Amaranto Perea, Luis Amaranto Perea, y mi otro asistente, Fernando Alioco. Y el entrenador de arqueros, Alejandro Otamendi. Lorenzo fue asistente técnico de Pekerman durante su paso por la selección argentina y estuvo en el Mundial de Alemania 2006. También ocupó ese cargo en los mexicanos Toluca y Tigres y es técnico actualmente de Melgar hasta finales de mes, que además de haber clasificado octavos de final de la Copa Sudamericana a expensas del Racing argentino, lidera la liga peruana con 34 puntos, cuatro más que el export Juan Cayo que es segundo.